Es muy relevante este tipo de temática. Nosotros desde la facultad, desde que asumimos, dentro de la Secretaría de Extensión, creamos un área de economía social. O sea que hemos apostado y desarrollando programas de este tipo. Esta jornada es una de las primeras que se hace de este tipo con la invitación específica de tantas cooperativas y con una temática bastante variada. Tenemos programas similares en la facultad que se vienen desarrollando como economía en los barrios. Ese programa de economía en los barrios es llevar todo lo que es los conceptos económicos como índices de precio, inflación y todo lo demás a los barrios y también trabajar con las escuelas. Con las escuelas también estamos trabajando con programas de cooperativismo. Hace el año pasado que venimos trabajando con las escuelas y lo pensamos ampliar a otro ámbito. Y nos enorgullece porque desde la facultad hemos prácticamente ya, diríamos, para su aprobación del Consejo Superior, una tecnicatura en cooperativismo. ¿Cuál ha sido la respuesta de los actores de la economía social, cooperativas de trabajo, otras organizaciones, a todas estas actividades desarrolladas? Ha sido muy buena. Se han manifestado muy interesados en las distintas temáticas que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. También la idea es involucrarlos en el sentido de que desde su cooperativa se inicie una tarea o una jornada de este tipo donde la cooperativa sería la que impone su programa y su temática y nosotros desde la facultad estar apoyando esas iniciativas desde la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.